Vamos a continuar nosotros hablando de teatro. Una propuesta muy interesante, estamos hablando de una comedia de... A dos velas, perdón, dos velas se llama la obra de teatro. Esta comedia donde los protagonistas se encienden de pasión y se están presentando en el tinglado los viernes a las 20 horas. Qué espectáculo interesante, míralo. Bueno chicos, se están presentando un espectáculo muy interesante que se llama Dos Velas, lo cual me lleva a muchas preguntas, pero vamos a empezar por el lado más importante. ¿De qué se trata? Se trata de una súper comedia desopilante, dos seres, dos soledades que se encuentran en un lugar muy, muy, muy poco convencional, un velatorio. Ay, 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 ¿qué sucede ahí? Uno entra por necesidad, el otro entra por compañerismo del difunto. Entonces, bueno, empieza una relación inusual dentro de ese velatorio y es cómica la obra, es una comedia. ¿Es una comedia con un poco de humor negro o es comedia-comedia? Es una comedia tipo neorrealismo italiano. Ay, qué interesante. Sí, donde pasa por la sensibilidad, por la comicidad, bueno, te va transportando a distintos estados. Se trabaja fragmentadamente y entonces vamos agarrando las unidades y las vamos trabajando. Entonces trabajamos todos los estados. Eso fue muy difícil porque queríamos hacer de estos personajes no algo cruel. Viste que el velorio... Claro, el golpe bajo. Claro, y lavamos la muerte y nos manejamos justamente con la relación de ellos dos, que es muy cariñosa, son dos personajes creíbles, queribles y que yo los amo. Bueno, yo aprovecho, ¿no?, que estamos así contentos con este boca a boca, con esta diversión que tenemos en esta obra. ¿Un par de entradas para los televidentes? Ay, sí, por favor. ¿Un par? No, dos. Dos pares, me encantó. Dos pares de entrada, dos pares, nos jugamos. Ya mismo se la jugaron. Mandanos un mensaje por arroba.mshow.tv, Instagram, mensaje directo, con tu número de teléfono y nombre, así directamente la producción se comunica con ustedes y van a ver este espectáculo a dos velas. Bueno, no dudes de mandarnos un mensaje, así disfrutás de esta obra de teatro tan interesante.